Vamos a seguir con nuestro camino y intentar hacer el máximo también mañana, que es un partido muy complicado después de los dos partidos que hicimos, con muchas entregas de todos, mañana va a ser igual. Nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo y ojalá que él se recupera muy rápido. Y el tema de Vagan es que tiene molestia, tiene molestia en su godía después del partido, después de los dos partidos. Y como siempre, nosotros no queremos arriesgar con Rafa. Va a tener que jugar Sergio mañana. Yo no pienso en esta tarjeta, no pienso en estas cosas. Antes de pensar en Barcelona, tenemos partido mañana. Y yo confío en que todas las cosas salgan bien. Están con nosotros los dos, sí, sí. Están con nosotros porque ya están bien, recuperados. Y contentos de ver que están bien los dos. Nosotros, te digo, que podemos cambiar de sistema, no va a cambiar la dinámica y lo que queremos hacer en el campo. Y los jugadores, hay muchos jugadores que pueden jugar en muchas posiciones en el campo. Y eso es el bueno de, bueno, siendo un gran jugador y es el bueno de este equipo. Sí, yo creo que es demasiado duro contra él. Porque esto es el fútbol, puede pasar algunas cosas y siempre pasará. Pero Fabio, además, yo lo veo muy bien, mejor cada vez. Y la única cosa ahora es que se ha resentido del adductor y no va a estar con nosotros. Pero él, lo que sí estaba haciendo muy bien, trabajaba muy bien, entrenando muy bien. Y bueno, este es un globo mala suerte. Sabemos lo que puede aportar James al equipo. Claro que él, el primero, quiere jugar más. Pero yo tengo que tomar decisiones y él, lo que te digo, va a ser importante para nosotros. Siempre ha trabajado mucho, siempre lo hace bien cuando tú lo necesitas. Y bueno, después de, como tú dices, algunas bajas, ha tenido su oportunidad. Y no ha sido fácil para él porque cuando jugaba poco es complicado cuando entras que no tienes la confianza necesaria para él. Pero poco a poco lo ha tenido. Ha jugado y, bueno, se ha merecido jugar y lo está haciendo muy bien.